Música Las vainas del litoral son tan bellas cual ninguna Romántica y seductora como una noche de luna Tal vez cual de nero en brujo de corrientes el fallé De un andar tan calencioso al compás de un chamamé Echa con cristal de lanza tus ojos cual cielo son Su voz dulce y melodía de un romántico acordeón Misiones y esperanzas con su verde yerbata Santa Fe la Cabeñera el más hermoso trígal De Formosa la belleza un cuerpo de embaracar Guarda toda la tibieza de alguna noche estiva Entre el río la frescura de una sonrisa cordial Como el agua cristalina del más bello manantial Echa con cristal de lanza tus ojos cual cielo son Su voz dulce y melodía de un romántico acordeón Misiones y esperanzas con su verde yerbata Santa Fe la Cabeñera el más hermoso trígal Misiones y esperanzas con su verde yerbata Misiones y esperanzas con su verde yerbata Misiones y esperanzas con su verde yerbata Misiones y esperanzas con su verde yerbata